¡Venimos a las organizaciones sociales! Cerco en las oficinas electorales en cuatro ciudades de Bolivia. Militantes del Partido Movimiento al Socialismo se plantaron el miércoles frente a las sedes para rechazar la anulación de una cita en la que se proclamó al expresidente Evo Morales como candidato único a las presidenciales de 2025. Hemos presentado un recurso de revisión, se llama, esto va a tardar aproximadamente 15 días. Estos 15 días vamos a ser vigiles en los tribunales electorales departamentales de los nueve departamentos. El tribunal argumentó que la reunión partidaria de principios de octubre se realizó sin cumplir la norma legal, aunque abrió la posibilidad de que realicen otro evento subsanando los errores. Decenas de integrantes del partido rodearon tribunales electorales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. En La Paz un grupo tenía carpas para pernoctar, pero los uniformados las desarmaron a la fuerza. La partida que va a culminar, vamos a hacer evaluaciones para ver si es que se necesita masificar este tipo de vigilias o directamente vamos a asumir marchas a la Ciudad de La Paz, huelgas de hambre o, por último caso, un bloqueo nacional de carreteras. En la reunión, el partido también aprobó la expulsión del presidente Luis Arce, quien llegó a la presidencia de la mano de Morales. El MAS lo culpa de generar divisiones al interior de la agrupación política. Arce, economista de 60 años, aún no ha asegurado que será candidato para los comicios de 2025.